Olímpicos Tropicales Baila, 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 goza, 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 goza Familia Orkotuna, con cariño, y para los dos mayordamos Esto es, y esto es, y esto es, cumbia, guaro, girena Para toda la gente hermosa de Bancayo, para los bancainos Así, arriba, gozando, arriba, bailando Vamos, familia Verdaola Huertas Familia Castro Arriba, solteros, arriba, solteras Y arriba, las solteritas Ya llegó, ya está aquí Camarón, Camarón Ya llegó el Camarón Camarón, Camarón Ya llegó el Camarón Ya llegó el Camarón ¡Gracias! ¡Gracias! Baila, 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 baila Goza, 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 goza Goza, 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 goza Goza, 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 goza Goza, goza, goza Goza, goza, goza Goza, 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 goza Baila, 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 baila Goza, 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 goza Goza, goza, goza Goza, goza, goza Goza, goza Goza, goza, goza Goza, goza Goza, goza No, por favor No, por favor Goza, goza, goza Goza, goza, goza Goza, goza, goza Canto, por favor Así, arriba, sí, solteros, así, arriba, sí, solteros Vamos, Coqui, a la tarde, pachín Sí, arriba, sí, solteras, sí, arriba, sí, gozando Vamos, ojito, espíritu, y la señora Alicia Barritos Luego, pa' yo, vamos Queremos también saludar a la gente hermosa de Huachipa Para mis amigos de Ayacucho, la gente de Huancayo ¿Dónde está la gente de Huancayo? ¿Dónde están los huacainos? Y la gente hermosa de Ayacucho Presente, los amigos ayacuchanos Queremos también saludar a la familia Espíritu Para los nuevos mayordomos Para la señora Alicia, vaya un saludo especialísimo Bailando en esa hermosa fiesta Olímpicos Tropicales ¿Oyeron? Ya seguí gozando ¿Con quién? Olímpicos Tropicales con sabor ¿Qué rico? Para bailar y gozar Para la gente hermosa de Susos, Ayacucho Con los minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Y estos momentos tan tristes son No llores, Cholita, ten más valor Y no llores, Cholita, ten más valor Dile a tu mamita que ya te va Dile a tu papito no volverás Y lejos, muy lejos, por fin te va Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Vamos a Chacayá, Cherry Producciones, en el Cerro de Pasco Seguimos bailando, seguimos disfrutando la gente hermosa del Suso, Zayacucho Familia Morales, en la mano salida Vamos, Zelly, que regó Para la chica de Santa Isabel Y se les hará adiós, a la iglesia yo fui Y en el andar mayor, a dos novios yo vi La mesa termina, los novios ya se ven No puedo creerlo, esa novia es mi alta Y se les hará adiós, a la iglesia yo fui Y en el andar mayor, a dos novios yo vi La mesa termina, los novios ya se ven No puedo creerlo, esa novia es mi alta Amigos Obladi, familia Morales, la gente de Carapombo, Mochipa Recebrada de Quimiña Para la gente hermosa de Gautobi En el Cerate Vamos bailando Llegó Obladi Buena Obladi Y ahora sí Hey, 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 hey Familia Morales Rico Para la familia Orojo Para Oronato, feliz cumpleaños De José María Luz, Mónica Marina Si supieras que pena, me causó tu partida Si supieras que pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, engañaste a mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada Y en la noche solito, solo en mi cama lloro Añoro el recuerdo y los deseos tuyos Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo Sabina en Castro Cónselo, Máinalo Para Yaley, para Jaime Somos Olímpicos Tropicales Y todo mundo saltando Arriba las manos arriba ¡Ey! 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 Cherry Producciones, Comilas Rojas, Comilla Laurente Para Melissa y para Tania Chofercito Carretero, cantamos todos Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no vienes Me dicen que no me quieres Me cuentan que no me amas ¿Y para qué quiero la vida? Si tu amor de mí se olvida Ven mi cholita, si estás solita Te necesito, ven mi amorcito De aquí pa' allá, de acá para allá Así Quince Y la mano hacia ¡Ey! 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 Para Melissa, Tania, Jessica Para Alex, Iván Y para Eli, ¡Ey! 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 ¡Qué rico! ¡Ajón! ¡Cantamos! Me llaman borrachito borrachos Me llaman borrachito borrachos Me dicen borrachito borrachos No saben que me llaman borrachos No saben que me llaman borrachos No saben que me maten de dolor No tomo porque me gusta el licor Yo solo quiero vivir a tu alma No sé No sé ¿Y? Para Francisiana, para Blaggy, Camilio Morales ¡Claro que sí! ¡Vamos, gringacho! ¡Pos gozando, mi gente hermosa! ¡Ey! La gente hermosa de Huachimba ¡Qué rico! Arriba la gente del Campoy Para Juminio Morales Buena Blaggy ¡Y tuvo mano con la mano arriba! ¡Hey! 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 Y de allí vaya, de allá vaya Feliz cumpleaños, honorato, familia Orozco Para mi vivo, José María Luz Vamos a cantar, se la saben fuerte Cervecita, licor amargo Tú eres culpable de mi gracia Por ese lado, las mujeres se la saben Hay cervecita, licor amargo Tú eres culpable de mi gracia Canta voz Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Y ahora, dice, ¡baila! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Gosá! Y la mano para arriba, para arriba ¡Hey! 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 ¡Hey Te necesito más, porque dentro de ti, crece el fruto de amor, que me dirá papá, te necesito más, porque dentro de ti, crece el fruto de amor, que me dirá papá. ¡Felicidades! Los aplausos, hermosas canciones señores. Por acá es día de hoy, están celebrando su hermoso onomásico honorato Orozco.